que sigue la trayectoria de sonido La Conga. Voy a mandar un saludo musical para toda la gente que está presente y poco a poquito les vamos a pedir no se empujen, no se empujen para los saludos porque están las cámaras, están los cables, vamos a hacernos un poquito para atrás y los saludos serán un poquito más pausados. Voy a dedicar este tema respetuosamente hasta donde quiera que se encuentre mi padre que nos ha dejado este bonito legado. Vamos a disfrutar este tema para la familia Romero y el erizo. Oye Pablo Pereira Se arrasquea esa guacharaca Vamos a empezar a bailar sabroso Y dice Noble herencia Y dice Saludos especiales A mi mecánico Para Chucho Familia Pereira También lo sé Ese es un don que le debo a Dios Oye lo que dice También herencia de mi papá Los Kid Conca La gente de Toluca También herencia de mi papá Y dice Tambor fue que el siri San Diego Whisky Luca Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Mix Pedro Pereira La conga Y dice Que va la banda grafitera Toda la banda del aeropuerto internacional de Toluca La conga La conga Se lo pone el Ivancito El Omarcito A muchos no recibo esa herencia A todo el mundo no se la dan Para mi es más que una Club Los Lidres Por eso la Ya llegó Javier y Pilar Vámonos Y la apreció con Benévol El búho Llegó a la banda de la marrana Cosechar El cocongero Y la apreció con Benévol Y dice Cultivo pa' cosechar Patos Locos El Babas Para Jorge El Babas Y su güerita Karina Llegan la organización Los nenes Toluca Perra con la voz Mi gran amigo Jorge Amigo de la familia Gracias Que alegría tan grande Siento yo Que también los ejecuta Ese es un don Que le debo a Dios El chícharo El ángel de la salsa San Andrés de Tepilco Tierra bendita Tierra de Dios Bendice a Pedro Perala Con que hay alejos Que como ellos no hay dos Para el 25 El Cabezas El Cabecitas Allá en la Hermita Allá en la Loma Bonita Ciudad Nesa De Puebla Rosy Emily La Coacha Buda Leida Leida Y el Hambre El Robert El Tiburón Aldo Y Lupita El Gen Masillo Organización Super Amigos De Mascal Cinco Para Enrique El Quindón De parte del Quindín Y Pamela Vamos a bailar sabroso Con el sonido La Conde La Conde Son del Barrio Sonido Bongani Y dice A mucho no recibo esa herencia Diego Venancio Y Daniela Organización de la Cusación Más que una riqueza Por eso la quiero conservar Y dice Y la aprecio con benevolencia Como un cultivo Pa' cosechar Sabroso Y la aprecio Con benevolencia Como un cultivo Familia campeona En la 186 En Chapulín Y en Cepan Mix Pedro Toda la banda del escuadrón Toda la banda de Toluca Maraner y Baggy Caro Gaby Hoy ven secando 10 años Composto Pereira El Ecos La banda Bangladesh Debe estar en el cielo Hoy nos acompaña el gato La gente de la Ruiz Cortines Debe estar en el cielo Sus hijos siguieron su raya Todos los Kid Tonga Aquí iniciamos Pa' la banda grafitera El Perón Y el I El Grupo Ahí va para el Buda Ya llegó la fleximanía Ya llegó la muñeca El Guacha El Gamesas El Gase Toda la comitiva Black Diamond Luis y Miriam La SPA La Conga La Conga Mix Pedro Pereira La Conga Come on, come on Dile a Jorge Charangue La Emoc La Conga La Emoc La Emoc